¿Qué tengo que hacer para que me mire como me miraba sin tener miedo? Que ya hace tiempo que me matas, que no hay consuelo Que yo te quiero a ti, que tú me quieras a mí, eso es bueno ¿Qué tengo que hacer para que me mire como me miraba sin tener miedo? Que ya hace tiempo que me matas, que no hay consuelo Que yo te quiero a ti, que tú me quieras a mí, eso es bueno ¿Qué tengo que hacer para que me mire como me miraba sin tener miedo? Ya no es un juego, me quema el fuego Mira que ya no fue, hoy que me quemó Me rompa esto mi amor Cuida de mi tiempo, tu unito te lo traigo No me digas mentiras, el nuestro fue verdadero Y ahora no te veo, fatiga estoy teniendo Sin tu pelo que me pierdo ¿Qué tengo que hacer para que me mire como me miraba sin tener miedo? Que ya hace tiempo que me matas, que no hay consuelo Que yo te quiero a ti, que tú me quieras a mí, eso es bueno ¿Qué tengo que hacer para que me mire como me miraba sin tener miedo? Que ya hace tiempo que me matas, que no hay consuelo Que yo te quiero a ti, que tú me quieras a mí, eso es bueno Me viene una luz, hacia mi mano, camina tú Yo pierdo actitud, ando sin freno Cuida de mi tiempo, tu unito te lo traigo No me digas mentiras, el nuestro fue verdadero Y ahora no te veo, fatiga estoy teniendo Sin tu pelo que me pierdo ¿Qué tengo que hacer para que me mire como me miraba sin tener miedo? Que ya hace tiempo que me matas, que no hay consuelo Que yo te quiero a ti, que tú me quieras a mí, eso es bueno ¿Qué tengo que hacer para que me mire como me miraba sin tener miedo? Que ya hace tiempo que me matas, que no hay consuelo Que yo te quiero a ti, que tú me quieras a mí, eso es bueno Que yo te quiero a ti, que tú me quieras a mí, eso es bueno Que yo te quiero a ti, que tú me quieras a mí Gracias por ver el video